El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestra en imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pudieran ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuche en mayores de 18 años y con un amplio criterio para estos temas. Por su atención, gracias. En Zamora y en Tarímbaro, por lo menos 4 personas fueron asesinadas y una herida. Eso es el total en ambos municipios, que obviamente tiene que ver con la situación de violencia que ocurrió dentro del día de ayer, martes 20 de abril. En Tarímbaro, tres hombres se encontraban dentro de una tienda de barrotes cuando fueron baleados. Dos quedaron sin vida y uno sigue herido. El ataque se registró cerca de la carretera Morelia-Salamanca entre El Carrizal y Mesón Nuevo. La víctima que sobrevivió fue llevada a un hospital. Tres hombres, como les vuelvo a mencionar y según la voz de Michoacán, fueron atacados dentro de esta tienda. Tras los disparos, unas personas reportaron lo ocurrido entonces en el sitio. Se presentaron policías y paramédicos quienes confirmaron el deceso de dos de los llamados ofendidos, uno de los cuales sobrevivió y fue llevado al hospital. Las autoridades no quisieron revelar la identidad de los agraviados por seguridad. Los patrulleros acornaron el área y pidieron la intervención de la Fiscalía del Estado, cuyos especialistas de la USPEC comenzaron las averiguaciones correspondientes y trasladaron el cuerpo a la morgue. Fíjense, en Tarímbaro sigue aumentando la violencia. Y obviamente esto tiene que ver entre grupos criminales, al parecer gente del cartel Jalisco y la familia Michoacana, o hasta Viagras, está un poquito compleja la situación en Tarímbaro. De hecho, se encuentra dentro de la urbe de Morelia, que andan rodeando los criminales y está relacionado con el huachicol en parte. Así que pues, las cosas siguen peor. Vamos a Zamora. En Zamora, pues, valeron a dos primos en la colonia El Porvenir. Uno de ellos perdió la vida. O sea que en total, tres personas quedaron sin vida, ya confirmado, y dos heridos. Entonces, rectifico la información, porque sí, pensando que eran cuatro, no, fueron tres sin vida y dos heridos. Pero aún así, sigue siendo lamentable. Bueno, la tarde de ayer martes, sujetos desconocidos atacaron a balazos a dos primos a las afueras de los baños y panadería El Valle. Uno de los agredidos perdió la vida y el otro quedó lesionado. Estos agresores, pues, obviamente se dieron a la fuga con rumbo incierto. Sucedió en la calle Gildardo Magaña y la avenida Juárez, en esa colonia en mención. La zona fue delimitada por policía de Michoacán, municipal, y la llamada Guardia Nacional, que ninguno de los tres ha hecho bien su trabajo. Para médicos de rescate y salvamento fueron quienes confirmaron la muerte de esta persona de 35 años, que vivía en el fraccionamiento Altamira, y auxiliaron al hombre de 37, que es vecino de la Aurora, mismo que fue canalizado para su adecuada atención médica. Al lugar llegaron peritos de la USPEC, quienes embalaron los indicios e iniciaron la carpeta de investigación. Asimismo, trasladaron el cuerpo a la morgue del seméforo local para los exámenes de ley. Ahí lo tienen lo que sigue pasando en Michoacán, como lo que sigue sucediendo en Aguililla, Patsingán, Morelia, Uruapan, en Tarímbaro y en Zamora, que al rato van a decir, no se preocupen, es normal. Ojalá hubiera gente más valiente que saliera a manifestarse y a reclamarle a Silvanda a los narcoprioles, o por lo menos al municipal. ¿Quién está de jefe de plaza? Ah, pero, ah no, sí, 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 tienen jefe de plaza. Martín Zamaguey, si no mal recuerdo. Sí es Martín Zamaguey. Que por cierto es, está involucrado con grupos delictivos, creo que hasta con los Viagras, ¿no? Por ahí dicen. Pero bueno, ya hay la gente, bueno. Ya es que, no es mala onda, pero. No sé qué van a hacer ustedes, a veces hasta da tristeza. Pero bueno, les dejo la información. Saludos, compas.